¿Qué? Uesugi-kun, es muy difícil, ¿no? Nakanosan-san, el profesor de la casa. ¿Quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Es más difícil eres. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Mi padre es el director de la escuela de la escuela. Nakanosan-san, me lo haré con la familia de la casa. ¡Vaya! Se explica muchas cosas. Pero, no me parece que no hay que hacer un profesor de la casa. ¿De qué estás hablando, Alan? 3. Un mundo de la escuela. 5. 7. 7. 9. 11. 12. 12. Es una muy buena pregunta, la verdad. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Bien, vamos a empezar a estudiar! ¿Takeda-kun muy bien? ¿Por qué te vas a ir? Excelente pregunta. ¿De qué estás hablando? Si te lo dices, te lo dices que tú eres de tu lado. ¿Cómo te atreves? ¿Qué cosa dijiste? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Oye, tranquilo, viejo. Yo soy fan de este hombre. ¡Ah! ¡Aquí! Ahora sí, Bermanento, vamos a comenzar. ¡Apucha de play! ¡Apucha de play! ¡Apucha de play! ¡Ah! ¡N-N-N-N-N-N-T-M-E-Y-I-Y-D-O! ¿Por qué? Y ahí, es donde entro yo. ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¿Cómo lo supiste? Ah, no mames, es cierto. Ay, 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 salta donde explicas el conflicto, es lo que me interesa. ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Ah, me amenazas. ¡Que comience la batalla! ¡Que se armen los pinches chingadasas! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¡Vale! ¡Vale! Chale, ya la cague, ¿verdad? ¿De qué está hablando, señorita? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir. Es que todo fue tan rápido, güey. ¿Pues sí, güey? No mames. No sé lo que todo fue tan rápido. No sé lo que 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 fue tan rápido. ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! ¡Qué bien! A nadie le importa. De nada. A nadie le importa. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Mucho tiempo más tarde. Mi oñe-chan, sepkaku no oyasumina no ni また tsuki ni hebarri tsukite Sepkaku no qujitsu dakara koso 勉強 sezu shite na ni o suru te yun Eppicore boss Ah, so da Kono mae no tanjoubi kai no oray ¿Presento? Eh, na ni na ni? ¡No te chingadera yo no la quiero, no! ¡Quévate tus miserias! ¡No necesito tus lástimas, eh! ¡Irra na-y! ¡Aaah! ¡Hah! Vaya, no encuentro fallas en su logica Eres basura, Brock ¿Eh? ¿Watashi ni okurimono o? Eso ha sido... raro Tadashi yosan wa ceng ee, eeeh, ceng goyak yen made da Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Totszen uchi ni kita to omottara Soreo kiii chau atari Uesugi san des yonee Cierto ¿Eh? Cierto Iranai mono o kutte kobamarelu no moo iadakara na Nandemo ii kara Omae no nozomi o iittte kure So desu nee Iii, o dekake spot nara sitte mas yo Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¡Aaah! ¡Tanoshii ichinichi ni narisodesne! No tokoro tada aruiteru dake da ga Sore ga iindesu Daito desu yo Daito ¡Aaah! ¡Es un meme! ¡Tambien lo vike! Jejeje ¡Aaah! Más tarde Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Justo matte kure Yotsuba Omae ga hoshiii monoa nanda Que buena pregunta, Dorothy Eto Justo matte kudasai ne Uesugi san Watashi no hoshii monoa Nande shouka Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Mientras dente Itsuki chan, ¿Cono hako mi oboe aru? Ah, watashi no mono desu Mou kinai de arou fuku o irete oi ta no desu Encuentro esto misterioso Muy misterioso Irrani monoa sutena yo Teh, watashi ga ieta koto ja nai ka ¿Hm? Itsuki chan, naniko otos... ¡Ay, cabrón! ¿Coree, Kyoto no? Sokka Esto no tiene buena pinta Algunos centímetros más tarde Uesugi san Doda Sugoi daroi, Otsuba No lo se, tu dime Sore ni, zensei sugoko arimasen Watashi ga otehon o miserande Yoko mitetet kudasai Sokite OOOH Es bellisimo Sayko kiroko koshin Uesugi san ha koko made koremaska ¿Qué? ¿Estas retandome? No, men, na, keo No, ya valio madre ¿Eh? Salio verga Uesugi san ha koko made korema No, pero... Hacen se, mohonos, moho moraimashita Ayy, por que nací A la mañana siguiente, eh? Oh, yo a Zein iru na Sa, benkyo o hajimemasha ¿Pero qué carajos se está pasando, Federlobo? ¡Explicanos, por favor! ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Santo Dios, es un plan terrible! ¿Hay algún problema? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¿Continúa? Bien dicho, Arturo. ¡Claro que si tú demuestras quién manda! ¡Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! Así se habla. ¿Ya lo oyeron? ¡¿Qué?! ¡Auntaなんかが atashto dentro deKiru koto o kashash nasai! ¡Oh, yo estaba en clase de男, ¿huh?! ¡Pero perdido! ¡Sólo mucho más tarde! ¿Por qué esto sería? En general, es como lo que ha hecho. ¡Fu-Taro, oí fue tu amigos! que madre bien, ya cumplí mi misión aquí de que misión está hablando, usted no hizo nada ah no ah no